La ambición es llegar algún día a cumplir una meta como a todos invito a que cumplan sus metas que se están forjando. Al cabo del tiempo se van abriendo los caminos. Empezamos por primaria, caminando desde una veredita que se llama Chincua, en mi departamento de Boyacá, Pueblito, o mi teruño, Pesca, Boyacá. Caminando todos los días hasta la escuelita urbana para hacer la primaria. Terminé, luego mi padre me dice, va a seguir estudiando, claro. Empezamos en el sexto bachillerato, también caminando en la veredita, y en el sexto lo perdí. Porque entrábamos a las, faltando días para las siete, nos tocaba caminar más o menos media hora para llegar al colegio. Cuando yo llegaba de la casa, encontraba las puertas cerradas. ¿Qué hacía de volverme a la casa a organizar el almuerzo para mis hermanos? Y ahí sí, en la tarde, acudí al colegio. En ese sexto perdí todas las materias, exceptuando costura e inglés. Por eso, dije en mi vida, si alguna vez voy a ser maestra o voy a aprender, voy a aprender el área de inglés. Así fue, en el año 71 me gradué como normalista superior. Trabajé siete años en primaria, en una escuelita a tres horas de camino. Todo no es color de rosa. Me presenté a la universidad, la primera presentación que hice en la universidad, no alcanzó el promedio para quedarme. Entonces, me volví a presentar a idiomas, porque esa era mi meta. Me presenté a idiomas, pero en la parte yurna, aprobé. Ya fui seleccionada para empezar el semestre en la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Colombia, en Tuna. Con la garabia, con un poco de felicidad, le conté a mis papás. Y a mi papá, sobre todo, que era el que más me apoyaba para seguir estudiando. Le dije que había pasado en la universidad, pero que me iba a quedar seis meses más para poder ahorrar e irme a estudiar a Tuna. Porque me tocaba dejar al pueblo para irme a estudiar a Tuna. Entonces, dijo mi papá, se va a estudiar de una vez. Y, efectivamente, en el año 78 empecé a estudiar en la Universidad Pedagógica. Me gradué en el año 82. En el año 83 estuvo un familiar trabajando en la gobernación de Cundinamarca. Y él fue el que me pasó los papeles para trabajar en Cundinamarca. No presenté papeles, voy acá, porque uno estaba soltero y decía, para donde me salga el nombramiento, me vengo. En sí, aquí trabajaba una amiga, una compañera paisana, en el integrado. Y ella mandó decir que aquí, en este colegio, había una vacante de idiomas de inglés. Y, efectivamente, presenté esa carta que ella me envió y me presenté al político de ese tiempo. Y a los ocho días me llamaron si recibía este nombramiento. Fui nombrada a partir del 24 de marzo de 1983, pero me posicioné un 20 de abril del 83. Así que no tuve tiempo, ni nunca pedí un traslado, porque aquí encontré lo que necesitaba. Compañeros, estudiantes, comunidad muy emprendedora, muy amable. Y, sobre todo, querer que sus hijos salgan adelante, querer que sus hijos estudien, querer que sus hijos salgan de una comunidad, de pronto, que mucha gente dice es pobre, pero no nos quedemos en la pobreza, porque la inteligencia no es pobreza. La inteligencia es una riqueza que nosotros todos tenemos. Por eso yo les digo a muchos estudiantes, estudien, prepárense, porque el lápiz pesa menos que una pala. Y hay mucha gente, muchos estudiantes, alumnos que me dicen, profe, esa frase, esa frase la tengo grabada. ¿Por qué? Porque si uno sale adelante es por eso, por el estudio. Nada ni otra cosa nos da éxitos. Ni siquiera la plata fácil nos da éxitos. Siempre nos dará ruina. En cambio, el estudio nos da mucha fortaleza, mucha riqueza, y sí salimos adelante. Quiero mirar una frasecita que encontré dentro de los cuadernos de mucho tiempo. Dice, Hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la forma magistral para una vida larga y feliz. Cada uno lo que estemos haciendo, hagámoslo con mucha voluntad, con mucho amor, que eso no nos da ni nos quita. Pero sí nos da mucha fortaleza y ya veo mi nombre muy grande. No lo había visto así de grande. Así quiero que cada nombre de ustedes y de mis compañeros aparezca como el mío. Conmemoración a la docente, ¿por qué? Porque es que este tiempo recorrido hay muchos sobresaltos. No quedan cicatrices, pero esas cicatrices se tapan. De pronto hoy las tapo con un vestido, con una tela. Pero cada uno ha recorrido mucho camino. El mío ya llevamos 70 años, pero dicen, no se les nota. ¿Por qué? Porque uno ha trabajado en lo que uno quiere, ha trabajado en lo que a uno más le gusta, y también ha disfrutado y ha convivido con personas muy, muy especiales. Ha compartido con estudiantes, generaciones y generaciones. Y esto, los alumnos de 11, les prometo que donde estén y si estén bien, me uno a ustedes, a su grado, a los de décimo, que con gran pesado los dejo. Diez uno, ándenme la mano. Con gran pesado los dejo, pero en mi corazón siempre van a estar ustedes. Prometido también el ayuntante, donde esté, haré el espacio para llegar al colegio a su grado. ¿Listo? Gracias. Gracias. Y a todos, es que no, para que seamos, muy, muy necesitados, de estos aplausos, de estos comunidades, de estas condecoraciones, muy amables. No tuve silla de 15 años, pero la tengo de 70. Palabras de la profesora Ana Matilde, he tenido 40 años en la institución educativa departamental Puerto Botagua, de Sudamérica. Hoy, en el Día de la Mujer, se despide de sus compañeros. Comenaje reconocido.